hola a todos hoy que celebro haber llegado a mil suscriptores en el canal os dejo un proyecto extraordinario que ha hecho un alumno pablo parra nos cuenta cómo introducirnos en python para usarlo con el blender game engine y potenciar muchísimo las posibilidades de nuestros juegos estos son algunos de los ejemplos que he implementado y explicado paso a paso os dejo enlazados de los comentarios el pdf de su memoria con todo detalladito y todos los ejemplos en un zip un saludo